Querido pueblo salvadoreño, el año nuevo llega colmado de muchas esperanzas y progreso. La economía nacional continuará su crecimiento generando nuevos empleos y oportunidades. Los niveles de confianza de inversionistas y la cooperación internacional seguirán aumentando gracias a la laboriosidad de nuestro pueblo y a la seguridad jurídica que garantiza mi gobierno. Esto fue parte del discurso que brindó el gobierno de la república en el fin de año. Sin embargo, la población recibió el 2017 con el aumento al gas propano. ¿Quiénes expresan su preocupación ante esta situación? En la televisión ya anunciaron que le van a aumentar al gas. Y ese aumento del salario mínimo, aquí estamos amolados, estamos amolados, aquí no hay esperanza. Pese a los impuestos que han emitido, los habitantes no ven el beneficio en que se han invertido estos fondos. Ha derrochado mucho dinero. ¿Y en qué no? Le pone impuestos para una cosa y a la final le pagamos los impuestos y no los utiliza para lo que él dice. Y tenemos el ejemplo de los policías que nos pusieron el impuesto al teléfono. Y los policías tienen igual, es la misma precaria, no hay mejora para ellos. En pocas palabras, otras personas califican la gestión del mandatario, resaltando la unidad que debe existir para mejorar el país. Tiene que haber unidad para que todo pueda salir mejor. Ay, ahí sí no le puedo opinar porque yo no voy ni con un partido ni con otro, pero yo veo que está empeorado. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa aún no hay un acuerdo para el Presupuesto de Nación 2017. Con imágenes de Freddy Chanta para Norte de Noticias, Estefania Enríquez.